Nos quedó pendiente aproximadamente unas 50, 180 escrituras que por cuestiones de trabajo en el Crescón no pudieron salir, pero que quedaron formalmente entregarlas regresando ellos de vacaciones. Entonces los invitamos a que estén pendientes, nosotros les vamos a avisar a las personas que tienen que regularizar, perdón, que tienen que recoger sus títulos de propiedad y a los que no han regularizado los seguimos invitando y pueden aprovechar, nosotros vamos a estar hasta el día jueves abiertos con las oficinas para aquellas personas que desean ir a liquidar sus terrenos, todavía tenemos un 10% de descuento. O si ya tienen sus cuentas y ellos pueden ir directamente a hacer el pago al banco como lo han venido haciendo y entran de vacaciones, nos llevan los comprobantes que pagaron, les vamos a respetar el 10% todavía. Así que seguimos haciendo la invitación a que regularicen en las diversas colonias, que ya son muy conocidas como Flores Magón, lo que es el rastro, lo que es parte del represo, Sol y 2, Sol y 3, no perdón, Sol y Casas y Sol y Santos, la Colosio 2 y 3, estamos Colinas del Sol, lo que es el Fundo Legal, tenemos aquí también para las Torres y el sector de la primavera, que también ya afortunadamente ya se registró la escritura, así que aprovechen y regularicen y no malgasten el dinero en cosas que no sea para beneficio de la familia.